Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Puedo darte algunas tartas para tu viaje. Las horneé. Tienen manzanas. Siéntate. Te aseguro que no encontrarás nada similar en Moscú. Eres una chica especial, Nastia. Tal vez logres encontrar un hombre bueno para ti en esa ciudad. Bueno, no es lo que busco. Pero una chica no puede vivir sola en Moscú. No eres tonta. Ni tampoco fea. Así que un esposo... La verdad, aún no he encontrado a nadie bueno en este pueblo. Excepto tú. Tienes razón. Sigo teniendo el espíritu de un hombre joven. Eres igual a tu madre. Ten... Las llaves de mi cabaña. Quiero que cuides la tumba de mi madre. Ella estaría orgullosa de ti. Estoy seguro. Empresas Chipre. Bien, estos son los cálculos. Muy bien. Propongo que establezcamos nuestra esfera de influencias. Explícate, Alexander. Creo que es mejor que participemos en las licitaciones una a una y no distraernos con pedidos exagerados de grandes constructoras. ¿Tienes una lista de esas licitaciones? Aquí la tenemos. Es un monto aproximado, pero puede ser cambiado o ajustado. ¿Puedes revisarlo, Igor? ¿Es en serio? No es. ¿Hay algo que no te gusta, Gleb? El orden de esta lista es extraño y ustedes tienen a los clientes más grandes, mientras nosotros nos quedamos con las ganancias divididas. Gleb. Pero estamos a punto de llegar a un acuerdo. Propongo un descanso. ¿De qué acuerdo hablas? Es obvio que es una estrategia cruel para acabarnos, y yo debo aceptarlo, con una sonrisa en el rostro. Escucha, Gleb. No sonrías si no quieres. Gleb, lo único que queremos hacer es llegar a un acuerdo. Debemos considerarlo. Háganlo. Pero sin mí. Lamento este pequeño incidente. Creo que debemos volver a reunirnos y continuar con la negociación. Les aseguro que estudiaremos su propuesta a profundidad. Empresas Chipre. Señor Akira. Atrás. Vladimir, no hay problema. ¿Cómo está? Tal vez no me reconozca. Nasty. ¿Nasty Okuneba? ¿Cuánto has crecido? Vaya, eres idéntica a tu madre. ¿Cómo está ella? Mamá murió hace un año. Estaba muy enferma. No lo sabía, cariño. Lo siento. Dime, ¿has venido de vacaciones? Bueno, vine a la ciudad a buscar trabajo, pero aún estoy buscando. Bien, ya veo. ¿Ya comiste? Bueno, en realidad no, señora Akira. Quería saludarla, pero no me dejaron entrar. Sí, son muy estrictos. ¿Sabes qué? Ven conmigo. Te invitaré a comer, ¿de acuerdo? Estoy hambrienta. No, señora Akira. En serio, no tengo hambre. Además, tengo tarta de manzana y... Suena delicioso, pero no es comida. Ven. Y si quieres, puedes verme comer. Sube. El pequeño Gleb. El niño de mamá creció y cree que sabe cómo hacer negocios. ¿Deberíamos darle a algún cliente? Como un gesto de buena fe. ¿Cómo cuál? Tal vez el centro Volga. Puedes usarlos como cobertura mientras te encargas de la licitación. Vamos, Nastia, come. ¿Y qué hay de Vasily? ¿Cómo se encuentra? Bueno, se encuentra bien. Se casó otra vez. ¿En serio? Sí. Otra vez, viniendo de él, no me sorprende. Estepanich lo llama. Lo llama el caballero. Oh, Estepanich. Él tampoco es el mejor ejemplo del pueblo. Las madres escondían a sus hijas de él. Tengo muchas historias sobre él. Recuerdo, en una fiesta, sus amigos se lo llevaron muy ebrio y lo dejaron en el pueblo de al lado, en Socolobo, frente a una pequeña tienda. Cuando despertó, no sabía en dónde estaba. Ese día, juró que nunca más iba a beber. Siempre lo dice, pero no cumple. Gracias. Dime, Nastia, ¿estudiaste algo? Sí, sí. Me gradué de un instituto pedagógico y realicé cursos de computación e inglés. ¡Qué bien! ¿Has dado clases? Sí, sí. La hija de la directora estudió conmigo y nos hicimos amigas, así que me dieron un puesto. ¡Qué bien! ¿Sabes qué, Nastia? Ven mañana a mi oficina. Te daré un puesto. Preséntate con tu apellido y te dejarán entrar. Gracias, señora Kira. En verdad, lo agradezco. Bueno, no tienes nada que agradecer. Espero que te guste el trabajo. ¿Dónde te estás quedando? Bueno, te ayudaré con eso. Bien, adelante, entra. Esto es tuyo, Ten. Muchas gracias. Por cierto, hay un supermercado en la otra esquina, por si necesitas comida. La señora Kira pidió que no seas tímida y... que estás en casa. Ah, ¿quién vivía aquí antes? Bueno, el apartamento es de la señora Kira, pero hace diez años su difunto exesposo solía vivir aquí. Bien, ponte cómoda. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mamá. ¿Sigues molesta por lo de hoy? ¿Sigues molesta por lo de hoy? Hace años que tu silencio no me afecta. Mamá, solo dije lo que pensaba. Los negocios, no cinco minutos de honestidad, ya te lo dije. Y no es bueno que le digas a tu interlocutor todo lo que piensas, en especial si es tu competidor. ¿Debo sonreír incluso si él es un tramposo que quiere arruinarnos? Sonreirás, Gleb, porque son negocios. No lo haré, mamá. Lo harás. Ni lo pienses. Eres como tu padre. Por cierto, el viejo apartamento está ocupado. ¿Lo está? ¿Por quién? Por nuestra futura empleada. ¿Quién? Nastia Okuneva de Rostock. ¿Nuestra vecina recuerdas? No la recuerdo. Claro, solo piensas en modelos y mujeres plásticas. ¿Sí, Marina? Aquí vamos. Mamá. Mamá, ¿qué? Dime. Tú eres un adulto, puedes arruinar tu vida si quieres. Hola, cariño. Oye, ¿crees que podría sacarme de aquí rápido? Ah, es que podría embriagarme y avergonzarme públicamente. Y tú también te avergonzarías. Sí, ya voy. Adiós. Mamá, ¿por qué no te agrada? Ven aquí. Quiero todos los detalles. Está bien. Ella es muy egoísta, muy ambiciosa, es muy abrumadora, nunca es honesta y tiene una extensa reputación que la persigue. Mamá. Escucha, eres muy anticuada y eso es muy, muy molesto. Oye, entiendo que creciste en un pueblo, pero estamos en una ciudad. ¿Y por eso estoy equivocada? Eres un adulto, pero aún no entiendes nada. Por favor, Gleb. ¿No has pensado en cómo es Marina? Lo único que quiere es salir a bares con sus amigos. Eso es todo. ¿Qué hay de su vida? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero no es asunto tuyo. Espero que algún día lo entiendas, antes de que sea muy tarde. Mamá, eres demasiado ingenua. ¿Qué hay de su vida? ¿Qué haces aquí tan sola? No estoy sola, estoy contigo. Marina, 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 Marina. Apuestas por el caballero equivocado. Una mujer debe apostar por ganadores o si no, ¿quién la protegerá del dragón? ¿Acaso tú eres el dragón? Vamos, Marina. Si yo fuera un dragón, sería el más amigable. Lo sabes. Te diré la verdad, querido Alexander, tampoco luces como un caballero. ¿Por qué eres tan grosera conmigo? Tal vez soy el caballero encantador que espera por su princesa. Espero por ti, Marina. Para que mi vida sea aún más feliz. No lo será. Porque eres egoísta hasta la médula. Tal vez lo sea. Pero también soy sentimental. Puedo ser muy dulce. Apasionado. ¿No lo recuerdas? ¿O ya lo olvidaste? Detente. Ahora tengo una vida y nuevos planes. Te llaman. ¿Hola? Sí, cariño. ¿Ya llegaste? Bien, ya voy, ¿sí? Veo que no has cambiado nada. ¿Hablas así con todos los hombres? Solía gustarte. Sí, y me sigue gustando, querida. No me molestaría que me hablaras así. Lamento decepcionarte. Cariño, ya perdiste el derecho. Adiós. Eso, corre, princesa. No pierdas tu corona. Sí, eso fue lo que le dije. Vino a verme y no sabía qué hacer. ¿No lo habías rechazado antes? Sí, pero sigo insistiendo. En verdad no quiero salir con él. Es muy molesto. Ya lo conoces. Sí, tienes razón. Te extrañé, ¿sabes? Creo que tú no tienes tiempo para mí. Sabes que trabajo, pero vine cuando llamaste. Bueno, ¿no fuiste el primero al que llamé? Eso no me molesta. Bien, hagamos algo. Esta noche quiero acostarme contigo. Como agradecimiento. No podemos. Porque el apartamento está ocupado. Hay una inquilina. ¿Y quién es? Una empleada que mi madre contrató. Oh, vaya. Qué considerada. No sabía que tu madre era así. Oye, basta. Ella es mi madre. Debes aceptarla tal como es. ¿Bien? Bien. La aceptaré tal cual como ella es. Y te respeto tanto por querer a tu madre. No. Señora Akira. Al fin llegas, Vika. Ella es Nastia, nuestra nueva empleada. Un placer. Un placer. Vika te hablará del trabajo. Ella te acompañará con nuestra contadora. ¿Vamos? Este será tu salario. Muy bien. Firma aquí. Gracias. Aquí tienes un adelanto. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Está todo claro? Kira Prokhorov y Kleb Prokhorov. Los vigilaré y recolectaré información. Seguramente verás a Kleb junto con otra persona. Marina Zapochnikova. ¿La vigilo? Sí. Kavar. ¿Es su nombre o su apellido? Es su apodo. ¿Te digo su nombre? No. ¿Realmente es tan confiable como dijiste? Eso me dijeron. Además, tiene contactos de ambos lados de la ley. Grandioso. ¿Qué pasa? 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 Oye, ¿por qué te vestiste así? Cuéntame. Bueno, es lo que tenía. Vine a trabajar, no a un desfile de moda. Pero no es adecuado. Aquí tienes que destacar, deslumbrar. Jamás encontrarás un hombre así. No es lo que busco. Lo digo con todo mi corazón. Bien, vamos a trabajar en tu ropa. Escucha, conozco un buen sitio aquí en Moscú. Es un almacén. ¿Un almacén? Sí, venden productos de marca a buen precio. Mi vecina trabaja ahí. ¡Qué buenos precios! ¿Segura que no son productos robados? Lo son. Pero no quería que te molestaras. Pero son lindos. ¿A dónde vas? Esto no es correcto. Los devolveré. Espera, no te vayas. Solo bromeaba. ¿En serio eres tan ingenua? Bueno, me mudé a Moscú hace pocos días. Aún hay cosas que no entiendo. Bien, adelante. Así que este es tu palacio. Bien. Me gusta. No es mío. No tengo dinero para comprar un palacio. Bueno, si quieres uno, cásate con un millonario. Ya basta. Oye, oye, oye. ¿Te digo un secreto? ¿El señor Samsonoff está interesado en ti? Sí, sí, sí. Escuché cuando le preguntó a Kira de ti. Uy, disculpa. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Ah, ¿no se come su sopa? Dale el teléfono. Mamá, ¿qué ocurre? Sé que no te gusta, que no tiene sabor, pero debes comerla. Es buena para tu estómago. Mamá, por favor, hazle caso a la enfermera. Iré enseguida, no te preocupes. Adiós. Nastia, ya debo irme. Tu madre está... Mi madre está enferma. Así es. Y yo debo cuidarla. Pagar sus tratamientos, sus medicamentos y todo eso. Y además, está Garik. ¿Garik es tu hijo? No, él es mi sobrino. Es hijo de mi hermana. Su esposa y ella murieron. Envíe a Garik a una escuela militar para que lo eduquen. Pero no suele obedecer e hizo que lo expulsaran. Oye. Si necesitas que te ayude con algo, puedes pedirlo. No será problema. Te lo agradezco. Gracias. Adiós. 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 Empresas Chipre Hola, señora Kira. Hola. Es para usted. Muchas gracias. ¿Llego tarde? Claro que no. Me sorprende que llegaras tan temprano. Adelante. Toma asiento. Vaya. Señora Kira, esto es demasiado. Bien. Ya debo irme. ¿Tan temprano? Le prometí a mi madre que llegaría temprano. No me dijiste que te irías. Ahora lo sabes. ¿Y qué se supone que haré yo ahora? Bueno, piensa en lo que hicimos. ¡Tonto! ¡Au! Muy bien. Vete. Nastia, prueba estos champiñones. Son una receta de mi abuela. Aunque no logré hacer que quedaran igual. Pruébalos. Deliciosos. Mi madre los preparaba igual. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Nadie te trató mal? No, señora Kira. Todo estuvo bien. Vika me estuvo ayudando. Fue muy buena conmigo. Muy bien. Muy bien. Me alegra. Cuando llegué a Moscú fue muy difícil. Sí, la ciudad es complicada. Pero tuve amigos que eran muy educados, cultos, amables. No como los chicos de Rostock. Ya sabes cómo son ellos, unos tontos. Y un día, un chico me invitó a una cita en un restaurante. Comí hasta que no pude más. Traté de ser amable. Le dije gracias y buenas noches. Luego de eso me despedí. ¿Y sabes qué dijo? Que quería continuar con el banquete en su casa. Porque pensó que si iba al restaurante con él, haríamos otras cosas. No pude creerlo. Casi llamó a la policía. Disculpa, yo iré. Hola, mamá. Hola. Son para ti. Hola. Buenas noches. Te presento a Nastia, mi antigua vecina y nuestra empleada. Gleb. Nastia. Un placer. ¿Tienes hambre? No puedo decirte que no. Así que comeré con gusto. Pero tienes que demostrar que no comes por obligación. Sí, está bien. Las pondré en agua. ¿Por qué no comes? Ya comí. ¿Tú trabajas en recursos humanos? Sí. ¿Orlovsky te causó problemas? No, fue muy amable. Es que desde que es el jefe del departamento, ha sido muy estricto. Muchos se han quejado. Pero yo no. Chicos, ¿quieren jugar cartas? Así vamos a tener una noche divertida. Mamá, ¿estás bromeando? Claro que no. Nastia, ¿quieres jugar? Sí, claro. Grandioso. Es un remedio para el aburrimiento. Vamos. No, 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 no. Vamos. 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 Gracias por la cena. Todo estuvo maravilloso. Gracias. Nastia, gracias por venir. Espero que podamos repetirlo. Tal vez Gleb gane la próxima vez. Así es. Muy bien, hijo. ¿Puedes llevarla a su casa? Por supuesto. Lo haré, mamá. Oigan, no es necesario. Puedo tomar el metro. No, querida. Gleb te llevará en su auto. ¡Qué mandona! Vamos. Gracias. Buenas noches. Adiós. Conduce con cuidado. Lamento que tengas que conducir tan tarde por mi culpa. No es ningún problema. Le agradas mucho a mi madre. Ella es muy amable. Me gustaría tener a alguien como ella en mi vida. Pero no lo tengo. Supe que perdiste a tu madre. Sí. Hace un año. Aunque se siente como ayer. Bueno, para mí el tiempo es algo muy extraño. Bueno, ayer yo escapaba de clases y hoy uso un traje y dirijo una compañía. Mira, el tiempo es extraño. Ah, discúlpame. ¿Podrías subir el volumen? ¿Quieres subir el volumen? Sí. Me encanta esa canción. ¿Así está bien? Sí. No, 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 no. Gracias por traerme. Espera. Un momento. ¿Bien? Un recuerdo para Nastia de Gleb. Muchas gracias. Bien. Buenas noches. 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 ¿La llevaste a su casa? Así es. ¿Cómo pediste? ¿Fuiste amable? Por supuesto, mamá. Qué bien. Ella sería una buena esposa. ¿Era tu plan? Mamá, ¿podrías dejar de buscar una esposa para mí, por favor? Solo me preocupo por tu futuro. Sí, pero no me dijiste que ella vendría a la cena. ¿Acaso no te divertiste? Sí, lo hice. Gleb, hace años que conozco a su familia. Conocí a su bisabuelo, a su abuelo, y fui amiga de su madre. Ellos eran personas amables y sinceras. ¿Y qué quieres de mí, mamá? Yo solo quiero que madures y que comiences a pensar en tener un buen futuro. ¿Crees que esto fue fácil para mí? Sí, tuve que trabajar muy duro. No pienso seguir hablando de esto. Deja de actuar como un niño mimado y piensa en tu futuro. ¡Ya basta, mamá! Fue suficiente. Mañana rentaré mi propio apartamento. No pienso seguir viviendo contigo. Marina, iré para tu casa. ¿Qué crees que sucedió? ¿Me engañó? Es una manipuladora. Nos vemos. Nos vemos. No nosotros vemos. La mamá va a ser acá. ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué crees que sucedió? Nostia, escucha. La señora Kira murió anoche. ¿Cómo que murió? Bueno, parece que sufría de una enfermedad, pero no le dijo a nadie sobre ella. Ni siquiera su hijo sabía lo de la enfermedad. ¿Él está aquí? No. Está muy triste. Todas las órdenes las dará Samsonov. ¿A dónde vas? Me iré por un par de horas. La enfermera me llamó. Mi madre está grave. Debo irme. Esto ocurrió... en un mal momento. Sí. Pero una persona en luto es vulnerable. Claro, iremos al funeral de Kira. Diremos unas palabras y daremos condolencias. Bien, veamos cuánto caminé. Vaya, casi mi límite diario. Mi doctor estará feliz. ¿Y qué haremos con Gleb? Aprovecharemos esta oportunidad. Démosle una oferta que le llame la atención. Luego veremos. ¿Puedes creerlo? Garik saltó de una ventana por un reto. Se rompió la pierna. Pobre. No lo compadezcas, es un tonto. Gracias por ayudarme, Nastia. La enfermera no podía sola. Espera, ¿a dónde vas? Iré al hospital a hablar con el doctor. Luego iré a la escuela y veré que no lo expulsen. Bien, ya tengo todo. ¿No? Estos son los medicamentos. Asegúrate de que coma todo lo que puedas, ¿sí? Sí. Mamá, escucha. Ella es Nastia. Se quedará contigo un momento, ¿bien? Volveré pronto. Debo irme. Nos vemos. Muchas gracias. Hoy llegaré tarde. ¿De dónde eres, Nastia? De un pueblo. Qué bueno. Mi madre era de un pueblo. ¿Te arrepientes de irte? No lo hago, pero siempre puedo volver. Claro. El aire fresco es bueno. Sí. Es tan pacífico. Todos se conocen. Moscú es diferente. Sí. Ya es hora de que tome su medicina, ¿de acuerdo? Pero debe tomarla. Si cantas, la tomaré. ¿Quiere que cante? En tu pueblo, ¿no solían cantar? Lo hacían. Bueno, ¿qué quiere? ¿Una alegre o triste? Una alegre. Muy bien. ¿Le gustó? Escucha, Gleb. Creo que sería bueno que vayas a la oficina. Dime, Gleb, ¿por qué viniste aquí? La señora Kira. Deja un testamento. Aquí tengo una copia. Testamento. ¿Qué? ¿Esto es en serio? Por supuesto. Por supuesto. No. Debe ser una broma. Esto parece una tiranía medieval. Estamos en el siglo XXI. ¿Y esto se considera un documento real? Gleb debe contraer matrimonio con la señorita Okuneba. Esto no me parece gracioso. Sin embargo, ese documento es completamente legal. De lo contrario, no se te concederá la dirección de empresas Chipre ni tampoco sus acciones. Vamos, Lev. Y presta atención a todas las condiciones relacionadas con la señorita Okuneba para que la sucesión sea válida. Debe haber una relación formal y un cortejo que lleve a un matrimonio. Mamá, gracias. No me esperaba esto de ti. Realmente te superaste. Bravo. ¿Qué decía? Debe haber una relación formal. En otras palabras, todo debe ser real. Flores, chocolates, citas y, bueno, otras cosas. Espera, ¿es necesario cumplir con todo eso? ¿No hay otra forma de cumplir el testamento? No la hay. Y hay otro punto importante. La señorita Okuneba no puede saber del contenido del testamento. En caso de un incumplimiento, la testadora dejó instrucciones claras. Me temo que no querrá saber lo que sucederá. Me temo que no querrá saber lo que sucederá. Me temo que no querrá saber lo que sucederá. Segundas nupcias Segundas nupcias Segundas nupcias Ni siquiera un familiar era así como ella Sí Que descansa en paz Sí Seguro estará mejor en el cielo Y ahora Tendré que buscar dónde vivir Y un empleo ¿Por qué? Estoy aquí únicamente por su amabilidad Entonces no pienses eso Gleb debe tener planes para el apartamento ¿Qué planes puede tener? No necesita el dinero ¿Qué es? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, dime, dime, vamos Dime los detalles Un recuerdo para Nastia Gleb Vamos ¿Por qué sonríes? Dímelo Tengo que irme rápido Claro que es un pecado decirlo Pero sin tu suegra Gleb Puede ser todo tuyo Y lo sabes Es extraño ¿Y qué? Cuando termines el duelo Podrás casarte Ahora temo que quiera cancelar todo Cierto ¿Ya te dije cómo conseguí Convencer a mi novio? Lo recuerdo Haz lo mismo Hará todo lo que desees Cuando lo desees Créeme Buena estrategia 24 de septiembre 1982 Caminata verano 1990 Escuela sección 2A En conclusión Quiero decir esto Para evitar preguntas innecesarias Hasta que todo adquiera La forma legal apropiada Yo manejaré Los asuntos de la compañía Quiero asegurarles Que todo permanecerá Como era con Kira ¿Y los salarios? Por supuesto Así que Continuemos trabajando Para el beneficio De la compañía Y el nuestro Eso es todo Pueden retirarse Muchas gracias Ay Qué día tan tonto ¿Qué sucede? Tenía que ir a dos lugares Le pregunté a Orlosky Si puedo irme antes Pero no podré Debo comprar medicamentos Para mamá Antes del mediodía Y Gary que está en el hospital ¿Cómo está? Es una complicación De la cirugía Se hinchó Seguirá cojeando No quiero decirle nada A mamá Ya está muy preocupada Le hará mucho peor Sí Yo buscaré las medicinas Al salir Y tuve con Garik La dirección Gracias Sí No seas tonto Pensé que sufriste Un infarto Oye ¿Ya te viste? Sí ¿Por qué te comportas así? No sé Tienes que componerte Tu compañía Está esperando por ti Bueno La compañía No es mía ¿Cómo que no lo es? Escribió un testamento Eso es lo normal Todos lo hacen Pero aquí Hay algo ¿Qué quieres decir? Esto no te va a gustar Esa bruja Lo organizó todo ¿Entiendes cómo me siento? Claro que lo entiendo Te lo agradezco De verdad ¿Pero qué puedes hacer? Dime ¿Y Gleb? Salió a beber Es típico de hombres Solo es su reacción De rechazo ¿Qué? Cariño Son así Los hombres son tercos Es difícil entenderlos Sí Es por eso Que las mujeres Son de Venus Y los hombres De Marte No Creo que los enviaron De otra galaxia Solo para castigarnos Te lo ruego Para ya con esas teorías O voy a enloquecer ¿Y qué? Enfermarás Y ansiedad Aún hay muchos peces En el mar ¿No es así? ¿De qué estás hablando? Escucha Tengo una idea ¿Cómo estás? Nastia Hola No sabía que vendrías hoy Yo tampoco Y no traje flores Solo vine aquí ¿Está mal? Es tu manera de superarlo La cena fue extraña Mamá sabía que se iría Quería compensar por algo Creo ¿Nombre? ¿Nombre? Gleb Fecha de nacimiento Aquí anoté todo Aquí anoté todo Todo bien Es algo complicado Si es algo malo Yo pagaré más Dígame cuánto No me refiero a eso Aunque Es tu decisión No me voy a oponer ¿Qué? ¿Es algo malo? No sé si esto te haga feliz o no Pero el único matrimonio exitoso de Gleb Es el segundo Se especifica Está prohibido ¿Por qué? Cariño Sé muchas cosas Pero también hay límites Lástima Quería saber su apellido Cuando mi madre murió Me sentí perdida ¿Y cómo lo superaste? Bueno Trabajé mucho Por suerte en el pueblo y en casa Había mucho que hacer Luego me puse a estudiar inglés y computación Para mantenerme algo distraída ¿Esa es tu receta para sentirte mejor? Sí Mejor me mudo del apartamento ¿Por qué? Bueno Es incómodo ¿Para quién? Para mí Vivo ahí sin pagar Y siento que Eso está mal ¿Qué? ¿Dije algo malo? Curioso Hablas como mi madre Tal vez es mejor así ¿El acuerdo? Sí Se casará con esa Mujer pueblerina Tendrá la compañía Y se divorciará de ella ¿Y se casará contigo? Sí Y será real Será el segundo matrimonio Así es No puedes dejarlo ir ¿Crees que accederá a esto? No tendrá opción Vamos, vamos ¡Camina! Buen chico Buen perro Me encanta esa raza ¿Tienes uno? Sí La tuve Murió hace dos años Zulka ¿Y el tuyo? Toto Buen nombre ¿Por el mago de la ciudad de Esmeralda? Mis hijos lo nombraron Son muy inteligentes, Lev Son lectores ¿Cómo sabes mi nombre? En realidad Sé mucho de ti Lev Efigeniewicz ¿Hablamos? 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 Sí Lo importante es que el tejido esté suelto Está apiñado Puede soltarse un poco Lo traje a casa Necesita otra operación No es mi culpa que no supieran solucionarlo Hola, abuela Hola, cariño Debes descansar Has sufrido suficiente Saluda Es mi amiga, Nastia Yo puedo presentarme Debo hacerlo Vamos, saluda a Nastia Hola He escuchado de ti Sí Imagino lo que te ha dicho No he dicho nada malo Anda, Saltarín Cámbiate mientras te sirvo ¿Qué comeré? Es tu pilaf favorito Gracias De nada Ahora espero que te comportes Debemos buscar un doctor para operarlo Y no sé por dónde empezar Bueno, escuché que Burov tiene una hermana Trabaja en una clínica Opera atletas Se especializa en eso ¿Sí? Podemos llamarla Bien hecho, Kira Ya no está Pero aún domina a su hijo ¿Cuánto te falta? Aún faltan mil pasos Para alcanzar lo normal ¿El notario se asustó? No lo parecía Fui cuidadoso Todo bien Dime ¿Y lo obligaste a hablar sobre el testamento? Tiene esposa E hijos Parece alguien razonable Asegurémonos de que Gleb no cumpla con los términos Y por supuesto Tiene ideas ¿Sabes cómo? Sí Chica, ¿puedes decirme la hora? Mírala en tu teléfono Qué amargada ¿Acaso te asustó? Te crees rudo, ¿no? ¿Qué dices? No les temo Caminan en manadas ¿Acaso les asusta ir solos? ¿No tienes miedo? Oigan Déjenla en paz Tenemos un héroe Míralo Idiota El traje es nuevo ¡Suéltalo! ¡Aléjate! Salgan de aquí ahora mismo Me la pagarás El arma no ayudará Oye, ¿te robaron? No, estoy bien, gracias Román Nastia Un placer Un placer Oh ¿Siempre eres un justiciero? Al parecer solo los martes ¿Te acompañaré? No Pueden regresar Oh Bien ¿A qué te dedicas, Román? Arquitectura Soy arquitecto ¿Arquitecto? Sí ¿Y el arma? ¿Y si hubiesen tenido armas de verdad? No Esos idiotas no las tienen Tal vez navajas Las navajas también son peligrosas Bueno, también soy maestro en Sambo Viniste del cielo Oh, a la afuera, sí Bien Es aquí Esta es la entrada Uh Lástima Pensé que sería más lejos Escucha, no me invitarás a entrar, ¿bien? Pero yo te invitaré a cenar Mañana en un restaurante Escucha, Román Te agradezco mucho que me hayas salvado Pero no tendremos nada Nastia, dame una oportunidad Al menos una, ¿sí? Román Te aseguro Que no es por ti Pero no eres mi tipo Adiós La adivina me dijo que tu segundo matrimonio será más feliz Oye, Marina ¿Por qué crees eso? Porque sí Y también creo En nuestro amor Así que Deberíamos estar juntos Sin importar qué Marina Te pedí que no hablaras Del testamento Y le dijiste a Sina No se lo dije a Sina ¿Crees que soy idiota? Yo soy el idiota Oh, ya dejaste de amarme Oye, no comiences con eso Sí, comenzaré Estoy enloqueciendo Y tú no lo entiendes Acepté tu matrimonio ficticio Acepté tolerar a otra mujer a tu lado Y todo para que no te quedaras sin nada Por culpa de la loca de tu madre No hables así de ella Lo siento Lo siento, cariño Es que no te Dejo otra opción, ¿sabes? Y si yo renuncio a todo ¿Te casarías? ¿Y tú qué crees? Empresas Chipre Vika Hola, Vladimir Hola Espero poder ayudarte Yo le expliqué todo Haremos esto Hablaré con mi hermana Y te diré cuándo puede ver al chico ¿Sí? Claro Iremos cuando pueda Muy bien Gracias Claro No hay de qué Adiós Lo ves Y dijiste que no funcionaría Es una clínica ¿Podré pagarlo? Primero hagamos la prueba ¿Estás de acuerdo? Tienes razón Entiendo muy bien Qué es lo que quieren ofrecerme Siéntense Una pirámide complicada Atraer inversionistas De forma favorable Pero en condiciones poco realistas ¿Por qué irreales? Bueno, entonces eso Convertiría el proyecto En una pérdida No podemos hacerlo Pérdidas Eso no alegra a nadie Cuando se salga de control Vendrá la bancarrota artificial U otro truco Esto parece una estafa ¿Por qué hacer eso? Quizás parece una pirámide Como dices Pero no seamos absurdos Estamos acostumbrados a cumplir Vamos Tú mismo sabes Que es una estrategia común Para atraer a los clientes Bueno Me parece una empresa Muy dudosa Negocio Clep Así será mucho más productivo No necesito ese beneficio ¿Crees que tu madre Apoyaría una actitud así? Bueno, esa es Mi decisión Ya veo ¿Qué quieres decir? Significa que te hacemos Una oferta por adelantado En base a tu Instinto emprendedor ¿Puedes ir al grano? Por favor Claro que puedo hacerlo Espera No te emociones Clep Te propongo algo No te apresures ¿Tienes tiempo de responder? Bueno, ¿y por qué esperar? Si yo ya lo decidí Digo que no No Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Ahora estoy trabajando Bien Como ves, hoy decidí venir a trabajar Buena decisión Espero ¿Y esta noche? Ah No estoy entendiendo Ah Quise decir ¿Qué harás esta noche? ¿Por qué te interesa? Bueno, yo quería invitarte a cenar Pero no sé qué quieres comer Ah, en realidad ¿Puedes hoy? Sí puedo, pero La verdad no sé que Me basta con esa respuesta Te buscaré a las ocho Y en el camino decidiremos qué comer ¿Sí? Nos vemos ¿Qué ocurre? ¿Eres bruja? Todavía no sé qué pensar ¿Qué cosa? No hay nada que pensar ¿Te gusta? Ya veo ¿Te rechazó? No Ella solo no aceptó la cita Pero descuida Prometo que usaré mi táctica Y lo hará En verdad eres tonto o no Quieres regresar el dinero ¿Pero por qué lo haría? ¿Crees que te pagué por eso? Pero ella es complicada ¿Qué hago? ¿Ahora me preguntas qué hacer? Tú me habías asegurado Me aseguraste que la seducirías Que lo lograrías Y no lo hiciste ¡Por Dios! Dime, ¿crees que es imprudente? Quiero romperle la nariz No queremos verte más ¿Qué vamos a hacer, Irakli? ¡Genial! Vaya problema Yo no entiendo Todos estos nombres ¿Qué podemos ordenar? Hagámoslo al azar Donde caiga tu dedo Lo ordenamos ¿Qué aconseja el mesero en ese caso? Lo mismo Escoger al azar Buena elección Hola Mi nombre es Yuri Y hoy seré su mesero Hola Hola Quiero el timalo al azar Por favor Bien ¿Y usted? Lo mismo Buena elección Te lo dije ¿Y qué pasaría al final Si no nos gusta lo que ordenamos? Vamos a otro restaurante Y hacemos lo mismo Puede que nos guste ¿Así se divierten los ricos? Sí, algunos lo hacen Oye, espera Espera un momento ¿Cara o cruz? ¿Y qué decide? Bailar ¿En serio aquí se puede bailar? Seguramente ¿Qué eliges? ¿Cara Cara bailamos Cara ¿Cara? kleiner Ella 石al ¿Cara? ¿Cómo estuvo tu primera cita? Nada especial. Conversamos. Es una buena chica. Es una buena chica. ¿Bailaste con ella? Yo quería que fuera natural. Era una cita. ¿Y que sentiste algo al tenerla cerca? Oye, soy un hombre. Es muy difícil negar que Nastya es atractiva. Sí, es una chica atractiva. ¿Lo reconoces? También quiero bailar. Dime algo. ¿Me veo mal o mi ropa está sucia? Peor. Espeta de contaduría te vio saliendo del restaurante. Claro. Ahora todos aquí están hablando de mí. Bueno. Son celos. ¿Y qué? Tuvimos una cita. Eso no significa nada. ¿Sabes que las chicas lo persiguen? No me importa. No soy así. Bueno. Bailan bien. Sí. Se lo está buscando. Ya lo verá. Sigue vigilando. ¿Alguna orden especial? Aún no. Esa chica, Marina, también estaba en el restaurante. ¿Qué hacía? Lo mismo que yo. Pero bebió mucho. Permanece en contacto. ¿Puedo decirle a Nastia todo sobre Gleb? Claro que sí. Nastia, Nastia. ¿Quién sabe lo que hará? Puedes esperar lo que sea de una pueblerina. Escucha, ¿qué te dije? ¿Entiendes lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos engañando a una chica buena. Ah, la chica que es atractiva, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién seré ahora? ¿Un canalla? ¿Quién? Serás un benefactor. Pero... Hablas como si la vendiéramos a un burdel. ¿Entiendes que cualquier mujer del país querría casarse contigo? Para vivir bien y cómoda, al menos por un momento en su vida. Para recordarlo de anciana. ¿Qué tonterías dices? ¿Tonterías? No sabes lo que sueñan las chicas del pueblo. El modo en que se ganan la vida. Gleb, entiéndelo. Es la única forma de estar juntos. Lo sé. ¿Ahora qué? Mañana haremos todo lo que habíamos acordado. No, no te preocupes por esa chica. Porque sé que no le harás nada malo. Y lo sé... Porque te conozco. Sí. Pensé que me conocía. ¿Lamentas haber aceptado? ¿Pescar? Está bien para una segunda cita. La palabra de una mujer es ley. Me gusta este lugar. Sí. Aire fresco. Es muy hermoso. Oh, tienes uno. No lo hagas así, con calma. Bueno, la última vez que pesqué fue en la escuela. ¿Y te fue bien? No recuerdo. Bien. Oye, Nastia. ¿Qué? Comamos algo. No atrapamos nada aún. ¿Y esto? ¿Qué dices? Por favor, es como la sopa de los pobres. Hay que ser agradecidos. ¿No es así? ¿Te casarías conmigo? ¿Casarnos? Sí. Iba. Yo iba a pedírtelo, de todos modos. Pero no nos hemos besado la primera vez. ¿Eso cuenta como un beso? Ah, bueno, sí. ¿Tú me amas? Decir te amo son palabras. Pueden engañar a la gente. Pero, ¿qué hago ahora? Lo que sientas. ¿Bien? ¿Y la respuesta? Debo pensarlo. Escucharé a mi corazón. Está bien. El señor Chun está listo para invertir en la construcción de un centro comercial que será el más grande de la capital. Pero necesita un terreno que le pertenezca a un único dueño. No es un problema. It won't be a problem. Sí, este es el lugar. Esa es una muy buena opción. It's a very good choice. Ajá. El señor Chun dice que este lugar no les pertenece sino a la compañía Chipre y puede ser un problema. Formalmente, sí. Ya estamos en negociaciones para comprarlo. Tomará unos días. Sí. We have almost agreed it's a matter of a couple of days. Ajá. Cuando terminen las formalidades, avisáenos. Bien. Claro. Claro. Adiós. Hasta luego. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Negociar con la empresa. No podemos perder este trato. Sí. Por eso continúe con tu mentira. Intentaremos persuadir a Gleb. ¿Y si Chun va con él? No creo. El 75% es nuestro. Así será. Ay, me duelen las manos. Te ayudaré. Bien. Bien. Lo hace mejor que un masajista. Muy bien. No le faltará trabajo. Tengo mucha experiencia. Mamá tenía mala circulación en una de sus piernas. ¿Qué hacía tu madre? Era como todos en el pueblo. Granjera. Tenía una parcela. Y cuando era joven, trabajaba ordeñando vacas y esas cosas. Hacía de todo un poco. Sí. Puedes parar. Ya se alivió. Bien. Intentaré dormir. Entiendo. Bien. ¿Me parece a mí o quieres decirme algo? Gleb me pidió matrimonio. ¿Qué? Gleb Prokhorov me pidió matrimonio. Increíble. ¿En la segunda cita? ¿Qué le dijiste? Que lo pensarías. ¿En serio? Seguro se sorprendió. ¿Acaso tenía que haberme arrojado a sus brazos? ¿Ahora qué? ¿Dirás que no? ¡Vika! 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 Espera. ¿Qué ocurre? Pensé que dormías. Dijiste que iríamos con otro doctor. Sí, ¿y qué? ¿Qué me harán? Van a ver tu rodilla. ¿Dolerá? No lo creo. Van a examinarla. ¿Y la operación? Aún no, pero pronto. Vika, ¿estarás conmigo ahí? Me quedaré contigo. No te dejaré solo. Te pareces mucho a mamá. Claro, somos hermanas. No, por cómo hablas. ¿Sí? ¿Sí? Antes de comenzar, me disculpo por nuestra reunión anterior. Quizás ser tan asertivos no fue positivo. Todos se equivocan. Es mejor dejar todos los errores... En el pasado. Así es. Comencemos. Estudiamos su propuesta de comprar una porción de nuestro terreno. Y diré que es adecuada. Yo lo pensé y decidí... rechazarla. ¿Rechazarla? Bueno, tenemos un mejor uso para el terreno. Ya veo. Dime, ¿es tu decisión final? Sí. Bien. Es una lástima. ¿Y si te digo lo que nosotros sabemos? Creo que la posición de Gleb es muy clara. Suerte. Suerte. Empresas, Chipre. Veo que ya lo decidiste. Acepto ser tu esposa. Acepto ser tu esposa. Así es. Gracias por ver el video. Segundas nupcias. Episodio 3 Episodio 3 Episodio 3 Episodio 3 Episodio 3 Gracias. Gracias, gracias. Oye, ¿hice algo mal en el registro? Todo fue perfecto. Estaba nerviosa. Creí que iba a equivocarme o tropezar con el vestido. No te preocupes por eso. Todavía falta la noche de bodas. ¿Nervios? Sí. Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, por todo. Por la fiesta. Por escogerme como tu esposa. No tienes idea de cuánto te amo. ¡Ay! Recién casados, ¿dónde estaban? Hay champaña. Vamos. Vamos. Pienso que es bueno que ella sea una huérfana. Ni madre, ni padre. Tampoco familiares. ¿Por qué? Será más fácil el divorcio. Conocernos. Gracias. ¿Bien? ¡Salud! 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 ¿Enviaste flores? Sí, les envío un arreglo para los novios, con cariño, algo así Deberías casarte de nuevo, por tercera vez No, gracias, dos es suficiente No soy un hombre de familia Qué deprimente ¿Por qué? Moriré solo como un perro Pero en una jaula dorada con almohadas de seda Cierto, pero aún solo Hola Gracias por venir Sí, veo que no te encuentras muy bien Sí Pero resista ¿Cómo fue todo? ¿Fue tan malo? No No fue malo Bueno Creo que amable Tranquilo Debes aceptarlo No durará para siempre Luego disfrutarás tu boda, no te preocupes Así será Y seré feliz Con él ¿Todo está bien? Sí, ya voy, cariño Me gusta mucho cómo te ves ¿Cómo? Confundido Confundido Me gusta tú Sí, ya voy, cariño ¿Cómo fue todo? Sí, ya voy, cariño Sí, ya voy, cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es todo esto? Preparé el desayuno. Bueno, pero yo solo bebo café. ¿Solo eso? Pero como esta es nuestra primera mañana juntos, esta vez voy a desayunar. Quiero conocerte bien. Quiero recordar cada momento contigo. ¿Y yo? ¿En serio? ¿No me equivoqué sobre él? ¿Cuándo regresarás? ¿Estás loca? ¿Acaso no vas a trabajar? Gleb tiene que trabajar. Por eso decidimos posponer la luna de miel. ¿Sí? Quizás en el mar. Gleb lo decidirá. ¿Vienes? Un momento. Ya casi. Vamos a pasear en bote. Bien. Es todo. Adiós. Empresas Chipre. Bien, esto es una lista de los mejores proyectos. Con comentarios. ¿Quién dice que son los mejores? Yo lo digo. ¿Y lo decidiste sin la ayuda de algún experto? En algunos casos hice los cálculos. Los resultados son obvios. Ah, entiendo. Les echaré un vistazo ahora. Luego los enviaré a los expertos. Está bien. Ahora me gustaría ver el objetivo. ¿En este momento? Sí, ahora. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Pero... Bien, de acuerdo. ¿Quieres que los llame? Eso no es necesario. Los sorprenderemos y veremos la realidad. No reportes falsos. Curioso. Antes no querías verlos. Ahora sí. ¿Vamos? Ahora tengo más oportunidades de estar contigo. Alexander, ¿acaso no sabes que no debes tocar la misma puerta más de dos veces? Por supuesto. Pero yo sé... que aún es posible. ¿Qué es esto? Bueno, una muestra de agradecimiento por un servicio. ¿Una muestra? ¿Puedo saber qué servicio es? Claro que sí. Intenta convencer a Clep de que... va a perder un buen trato si mantiene un terreno inútil. ¿De acuerdo? No puedes hacerlo tú. Para él soy... la encarnación... del demonio. No es cierto. ¿Acaso importa? Por cierto, dicen que el terreno está en un lugar poco ecológico y puede perder su valor. Lo intentaré. Pero... no prometo nada. ¿Lo sabes? Te lo agradezco. Empresas Chipre ¿Hola? Hola, Vladimir. Quería preguntarte si podrás el miércoles. ¿Qué cosa? Bueno, llevar al chico a la clínica para que mi hermana lo pueda examinar. Sí, claro. Vladimir. Eso es genial. ¿A dónde irás? Yo... puedo llevarte. Sí. Puedes llevarme. Sube. ¿Te irás? Es un viaje importante. Debo ir. ¿Me entiendes? Pero... te necesito. ¿Qué tal la pizza? Bien. Pero pude haber cocinado un pastel de carne. Podrás hacerlo. Deberías renunciar. cuidar de la casa, cambiar la pintura y contratar un diseñador. ¿No sientes lástima? ¿Lástima? Está como tu madre la dejó. No lo pensé. Es que... no quiero ser una ama de casa aburrida que se divierte yendo de compras. Además, cuando una mujer tiene mucho tiempo libre, empieza a tener malos pensamientos. Debe ser clara conmigo. Estoy harto de... ¿Qué? No soy celoso. ¿No? Lo soy. ¿Quieres un matrimonio abierto? No dije eso. ¿Qué dijiste? Estoy nerviosa porque no sé si hay otra mujer en tu vida. Dije algo muy tonto. ¿De qué estás hablando? ¿Estás ocultándome algo? ¿Por qué lo dices? No fuiste sincero. ¿Por qué piensas eso? Eres el tipo de hombre que guarda secretos y las mujeres lo sienten. Oye, ¿acaso crees que soy el conde de Montecristo? ¿Puedes creer lo que dijo Ya regreso. ¿Cómo es posible que me trate así después de que hago tanto por ella? Es injusto. Si hubiera querido otra mujer, ya la... Hola. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. 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 Oye, Nastia. Sí. Debo hablar... una cosa contigo. ¿Pero qué? ¿Hago algo mal? Yo estoy... No, no. No es eso. Solo quiero ofrecerte una promoción. ¿Promoción? La ganaste por trabajar tan duro y... estás lista para este paso. Sí. De verdad me alegra mucho. Pero creo que hay otros trabajadores con experiencia que merecen la promoción más que yo. ¿Sí? ¿Cómo quién? Alguien como Vika es ideal. Es trabajadora y eficiente. Es una candidata. Sí, sí. Está bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Amo estas citas en el hotel. ¿Sí? Me emocionan. ¿Eres una chica mala? Dime, ¿amas más a las chicas malas? Las deseo. ¿Y es lo mismo? Dime, por favor, cariño, ¿es verdad que tienes un terreno no ecológico? ¿Quién te dijo? ¿Alexander? No. Zina me dijo que es un idiota. Pero me dijo que tenías un terreno así. Bueno, tengo muchos terrenos, pero en este momento no quiero hablar de eso con una mujer desnuda. ¿Y qué harás entonces? ¿Adivina? ¿Qué tal es ella? Eso te interesa mucho, ¿no? Soy mujer. Y las mujeres somos curiosas. ¿Quién es mejor de las dos? Oye, Marina, en serio no quiero hablar de esto. ¿Cómo quieras? ¿No puedo hacerlo con ella? Sugiero que no hablemos hasta que te divorcies. Sí, esto me temía con esta tontería. ¿La relación es una tontería? Marina, te lo ruego, no lo empeores. ¡No lo empeores! Marina, para. Detente. Ya no quiero compartirte con nadie. Ya no quiero más. Igor Sanzonov. Es un buen jugador y piensa en grande. ¿Pero qué tan grande? Bueno, excede su salario. Con suerte, el resultado son deudas muy grandes y con personas importantes. ¿Qué tienes en mente? Hola. Hola. ¿Estás cansado? Bueno, podría estar más cansado. Al menos, puedes cenar, ¿cierto? Por supuesto. Está servido. Huele delicioso, cariño. Puedes ir a degustar. Bien. Creo que intentas ser perfecta. ¿Sí? Esta cena lujosa, con detalles y atención. ¿Es algo malo? ¿Es algo malo? ¿Es algo malo? pero... me preocupa. ¿Por qué? Temo no corresponderte. No pido que lo hagas. Entiendo. ¿Quieres que sea incompetente? Nastia, la perfecta y su esposo mediocre. Que ni siquiera le regala flores. Está bien. La próxima vez puedes traerme flores. ¿Cuáles quieres? Me gustan las rosas. Muy bien. ¿Y una botella de perfume Bruno Pastore? Yo no sé cuál es. ¿No? Es el perfume al que huele tu abrigo. Me gusta esa fragancia. ¿Qué tal? Ah... Deliciosa. Estaba escogiendo un perfume para ti y el olor se quedó justo en mi abrigo. Vamos, anota el nombre del que quieres. ¿En serio? ¿Ibas a comprarlo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lavé mis manos. Ve a hacerlo. ¿Y bien? ¿Qué tal? Un idiota. Dañar la relación de un matrimonio es... peligroso. No le temo. ¿Quieres que él se canse de ella? Así es. Que se deshaga de ella. Dime cuánto quieres para eso. Nada. No lo voy a hacer. ¿No puedes? Puedo, pero no lo haré. ¿Por qué? Es mejor para ti que no lo hagas. No debes inmiscuirte. Yo me encargaré. ¿Iban a promoverte? Es como si alguien lo hubiera ordenado. Ay, mamá no lo creerá cuando le diga que me promovieron. ¿Cuándo regresará, Gleb? ¿Por qué preguntas? Es que no quiero que me vea bebiendo justo en su casa. No eres una alcohólica. Además, eres mi amiga. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Sabes qué? Quiero decir algo... algo... muy patético. Dime. Sí. Lo que quiero decir es que la vida es bastante impredecible. Tienen que atesorarse, apoyarse siempre. ¿Está bien? Claro. Por ustedes. Dime algo. ¿Van a tener hijos? No. ¿Por qué te ríes? Solo piénsalo. Está bien. Bien. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Calma. Vengo en paz. Si quieres dinero, te lo daré. Lo buscaré y te lo daré. Hablo en serio. Solo... no me lastimes, por favor. No vine para eso. Solo vine para hacerte una oferta provechosa. Una buena oferta. Marina, ¿qué quieres? Solo... quiero acabar con tu matrimonio falso. No puedo ahora. ¿Por qué? Porque será el cumpleaños, Dynastia. Esperemos. ¿Cumpleaños? ¿Hablas en serio? ¿Hablo en serio? Tú no entiendes nada. Yo estoy todo el tiempo sola en casa e imagino que estás con ella. Voy a enloquecer. También soy humana. No. Marina, acordamos que este sería nuestro plan, ¿no? ¿Y si queda embarazada, ella tendrá el niño? No. ¿Entonces qué harás? ¿La obligarás a abortar? ¿Por qué siempre piensas en lo peor, Marina? Así es la vida. Puede ocurrir. Oye, recuerda que también soy humano y Dynastia también lo es. O tal vez te enamoraste y ya no quieres hacerlo. ¡Dynastia más! ¡Dynastia! ¡Dynastia más! ¡Dynastia más! Amén. Bien, hablaré con los adultos. Puedes salir al corredor. ¿No puedo oírlo? No es para niños. Ya no soy un niño. Son las normas y tú compórtate. Y él es mi hermano. Es un adulto, vamos. Luego te lo diré. ¿Dirá malas palabras? Es posible. Luce mal como lo esperaba. ¿No podrá caminar? Con la operación hay una posibilidad, pero no es seguro. Claro, pero ¿qué debemos hacer? Debemos esperar a que se regenere. Y luego lo operaremos y uniremos los ligamentos. ¿Y entonces cuánto costaría? Aún no hablemos de dinero. Por ahora puede recuperarse y usar sus muletas para fortalecerse. Pero no debe fracturarse. Ya sabes qué ocurre. Será peor luego. ¿Ves todo? Lamento que sea así. Entiendo. Haz lo que tengas que hacer. Claro, así será. Gracias. Cuídense. ¿Quién es ella? Es una empleada de la empresa. ¿Y la miras de esa forma? ¿De qué forma? Dime. Nada. Ya entendí. Pero puedes seguir ocultándolo. Hola, Marina. Lamento llegar tarde. Ya casi llego. ¿Hola? Escucho, ¿sí? Escucha, Igor. Le dispararon al conductor. Sí. ¿Cómo es posible? Andrey está en malas condiciones, pero vivirá. Llama a su esposa y dile que pagaremos por los mejores especialistas. Que no se preocupe. La compañía pagará los gastos. Por supuesto. Por supuesto. Claro que lo haré. Vladimir. Nuestra esperanza está en ti. Entiendo que las autoridades oficiales investigarán. Pero quiero que tú lo hagas también. Descubre quién lo hizo. Busca donde puedas. Entendido. Gleb, ¿a todos? Investiga a todos. Gleb, cariño, ¿estás bien? ¿Estás herido? ¿Estás mareado? ¿Qué ocurrió? Aún no sabemos qué sucedió. Alguien lo confundió conmigo. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Tranquila. Te amo mucho, cariño. Te amo mucho. Entendido. También te amo mucho. Entendido. Te llamaré. El conductor salió herido, pero él está bien. ¡Demonios! Nastia trae problemas como un imán. Marina. Ya basta. No. Antes de que ella llegara a tu vida, no sucedía nada de esto aquí. ¿Aquí dónde? En Moscú. Entiende que dices tonterías. Son tonterías. No lo son. Tenemos que sacarla de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Divórciate. Y déjala vivir su vida. Aún debes ver si está involucrada en este complot. No digas locuras. Glebi, si te sucede algo, ella sería la última heredera de la familia Prokhorov. Una viuda joven y rica. Es lo que te importa. Claro, eso soy. Una mujer avara y materialista, ¿cierto? ¿Es lo que piensas tú de mí? No me hagas el idiota. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Bien. ¿Las flores son para dos chicas? Para una chica. Parece que quiere disculparse. Algo así. Nunca me han dado flores como estas. Te las darán. Eres joven. Gracias. Gracias. ¿Es cierto lo que dice ella? Quería decírtelo yo. ¿Cuándo? ¿Después de mi cumpleaños? Por eso las flores. No querías que me enojara. Querías esperar. Para que disfrutara mi cumpleaños. Todo fue falso, ¿no? Esperabas el momento correcto. Escucha, quería admitirlo yo mismo. Nosotros nos equivocamos. Fue algo estúpido… …y malvado. No seas tan duro. No fue tu culpa. Yo… No puedo ir más. ¡Nastia, Nastia! Clev, no tienes que ir tras ella. Los abogados se encargarán de todo esto. ¿Por qué? Te pedí que esperaras. ¿Qué querías, seguirla torturando? No. 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 No… ¿Qué ocurre? ¡Nastia! ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras así? ¿Qué tienes? No llores, vamos. Calma. Tem. ¿Puedo quedarme contigo? Por supuesto que puedes. Gracias. Por favor, no le digas a tu mamá. Dile que estamos remodelando solo eso. ¿Decidiste dejarlo? No puedo decidir. Ya planificaron todo sin mí. Sí, eso es terrible. No guardes rencor, Akira. Ella quería lo mejor. No lo hago. No siento rencor. ¿Entonces no te diste cuenta? No. Fui una idiota. Una tonta. Pensé que había tenido suerte en la vida. Empresas Chipre Vika. Buenos días. Hola. ¿Sabes algo de Gleb? Ah, no. Gleb lidia con sus propios problemas. Yo solo vine acá a Orgaric. ¿Qué sucedió? ¿Hay algún problema? No, al contrario. Alexandra lo operará en cualquier momento. Le pedí a ella que exonerara el costo. Pero no lo hemos discutido. No hay nada que discutir. Puede exonerarse. Es un huérfano. No tiene que pagar nada. Pero hace dos años fuimos con Alexandra y no dijo nada. Lo sé. Tan solo quería decírtelo yo. Bien, aquí. Está la copia del certificado de divorcio. Revísala. ¿Después de esto seré libre? Sí. Será soltera de nuevo y una ciudadana independiente. Ten. ¿Qué es? Es una compensación en caso de divorcio. Es un buen monto. Puedes mantenerte con él o invertirlo en una empresa o acciones, por ejemplo. ¿Estaba en el testamento de la señora Kira? Sí. También era su voluntad. Pero Gleb te pide que lo aceptes con urgencia. No quiero nada de él. Será mejor que done el dinero a un orfanato. En ese caso, tienes que firmar esta exención. ¿Cómo sabían que me iba a negar? No lo sabía. Pero siempre tengo dos opciones. Estoy preparado por si ocurre esto. Oh, piénsalo bien. La vida es larga e impredecible. Eso fue lo que pensé cuando me casé. No, me ¿Qué tal? Firmó todo. Y la exención a la compensación. No es lo que quería. Está bien. ¿A dónde vas? Le explicaré todo. No vayas. Créeme, será mucho peor. Dale algo de tiempo. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. ¡Suscríbete al canal! Segundas nupcias Segundas nupcias Episodio 4 Segundas nupcias Hola, Nastia Te traje el periódico Y unos regalos Aquí tienes Si estás aquí Te arriesgas a aislarte de todo Debes saberlo Siempre ha sido así No es bueno para una joven estar sola ante los peligros del bosque ¿Qué tan peligroso es? Cielos, pequeña, el invierno llegará ¿Qué harás? Puedes morir aquí y nadie lo sabrá Es el destino No, esto es terrible Por Dios Voy a estar bien Lo prometo Todo parece apuntar a una sola persona Alexander Pero no hay evidencia directa Tan solo son rumores Entonces, no podemos culparlo No por ahora Pero se revelaron hechos sobre Igor Sí, son lindos Me gusta No quiero algo que solo sea lindo Quiero vestir algo que sea espectacular Bueno Una de mis amigas contrató un carruaje tirado de cebras En vez de caballos para su boda ¿Puedes creerlo? Fue increíble ¿Cebras? ¿Acaso es algún símbolo? ¿Tienen algún significado las rayas? No, no es un símbolo Solo es genial Y salió en los periódicos No creo que a Glebre le guste la idea de las cebras Es muy conservador, ¿sabes? Entonces busca un vestido clásico Conozco un diseñador impactante Te gustará ¿Y es costoso? Sí, pero no puedes acceder a él Aunque no se negará Si mi esposo habla con él ¿En serio? ¡Hurra! ¡Hurra! Tranquila, es mejor que te sientes No puedo calmarme ¿Por qué está tomando tanto tiempo? Calma, mi hermana es una buena cirujana Todo estará bien Ojalá que sí Él es un chico tan bueno No solo es huérfano Sino que también quedó discapacitado Discapacitado No será así No estará discapacitado Todo va a estar bien No te preocupes Te lo ruego El problema con el terreno No se ha solucionado El señor Chum dice que el problema con el terreno no se ha solucionado Las cosas aquí en Rusia no se resuelven tan rápido como queremos Irakli promises that they're Wait You've been feeding me promises for a long time You have two weeks Or we will cancel this deal El señor Chum dice que si no se resuelve en dos semanas Sí, está bien ¿Quién se le hará el trato? Lo sé Escucha Oye, no Escucha Espera ¡Espera! Cabar debe resolverlo Y lidiar con el asesino ¿Cómo es que...? Turista Este es su problema Y también el tuyo Y si Quirófano ¿Y bien? Caminará En un tiempo Gracias Calma Muchas gracias Que estén bien Gracias, doctora Yo te lo dije Ven, ven ¿Listo? ¿Por qué no tomas asiento? Mira esto Sería con temática de la antigua Grecia ¿No te gusta? Yo no dije eso Si tan solo supieras lo difícil que fue encontrar a este diseñador de bodas Tiene una lista de espera de casi un año, cariño ¿Tuvimos suerte? Sí Todo será como una representación teatral Habrán cientos de personas en el lugar Tendrán togas y habrá música Todo un pandemonio Marina ¿Qué es esto? Esa es nuestra carroza de bodas Esa es nuestra carroza de bodas Daremos un paseo para impresionar a todos ¿Usaré algo? Pues en tu cabeza estará la corona de Apolo ¿Te gusta? Marina ¿Por qué reunir a tantas personas es poco modesto? Lo entiendo Sí, podemos ir al registro, firmar y luego comer hamburguesas Es algo ridículo Sí Pero es mi boda y creo Que Tú dejaste de amarme Marina Lo sabía, lo sabía Sabía que esto pasaría Sabes, si no te gusta, organiza tú la boda entonces Marina, ¿a dónde vas? Pues cariño, iré con Sina Y me quedaré a dormir No me sigas, ¿de acuerdo? Muy bien, Gleb Recordaré esto ¿Cuándo caminaré? Qué impaciente Hay que esperar a que los huesos se fusionen Para eso hay que seguir una rutina Moverse y comer queso No me gusta Pero lo harás Harás todo lo que debes Garik, yo como queso todos los días, ¿sí? ¿También de niño? Por supuesto No tendría huesos y dientes fuertes ¿En serio? Así es, es verdad La doctora puede confirmártelo Está bien, me convenciste Ahora me gusta La doctora puede confirmفي Eliminar algo. Cancelar. Cancelar. ¿Sí, Marina? ¿Te vas a disculpar? Marina, escucha, no tengo que disculparme contigo. Tú decidiste irte. Bueno, ¿y si me dejé llevar? No supiste controlarte, sí. ¿Entonces cancelamos la boda? Buena idea. Hagamos eso. ¿Hablas en serio? Somos muy diferentes. No nos parecemos. ¿Qué? Hablaremos luego, ¿de acuerdo? ¿Te colgó? Sí. Me colgó. Yo no lo permitiría. No puedo creer que dijera eso. Muy bien. Tienes que ser muy paciente. Deja que él venga a ti, ¿sí? No puedes perderte. No te preocupes. ¿Qué? Tranquila. Antes de casarse se comportan justo así. Temen perder su libertad. Son como niños. Así que no te preocupes. Entiendo que soy un idiota. Pero dime, ¿dónde está Nastia? ¿Vive contigo? Ya no. No sé dónde está. ¿Entonces solo desapareció? No lo sé. Yo solo quiero hablar con ella y explicarle todo, ¿sí? ¿Crees que resolverás algo hablando? No lo sé. Un día empacó sus cosas. Escribió una nota de agradecimiento y se fue. Bien, no quieres decirme. Lamento molestarte. Si sabes algo, ¿me dirás? ¿Y así? ¿Me lo dirás? Vamos, levántate del suelo ahora. No lo haré. Hasta que me digas. Pero en verdad no sé dónde está Nastia. No puedo decírtelo. Levántate. Levántate ahora. Su dirección está en la oficina. Parece que lo sabe. ¿Quién? ¿Hablas de Klebs? Sí. Ese Burov. Es espeluznante. Siempre me pregunta cosas. Escucha. Si eres tan sensible, ¿para qué apuestas? Mejor algo más tranquilo. Como trotar o ajedrez. Oye, basta de bromas. Nadie bromea. Parece que pagamos tus deudas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Recuerda que tenemos un trato. Así que cálmate. Y tenemos el derecho de pedirte que cumplas tu parte del trato. Entonces, tú nos perteneces. ¿Entiendes eso? Si ya abres la boca, voy a... Espera. No lo amenaces. Igor entendió todo hace tiempo. Sigue las instrucciones y tus hijos recordarán bien tu sonrisa. Buena suerte. Sigue las instrucciones y suscríbete. Sigue las instrucciones y suscríbete. ¿Qué? ¿Quién eres tú? No me recuerda. Yo soy el hijo de Kira, Prokorov. Prokorov, te recuerdo. ¿Por qué viniste? Busco a Nastia Okuneva. ¿Esta no es su casa? Así es. ¿Está aquí? No, no la he visto. Desde que se fue a Moscú, no ha regresado. Siento culpa por lo que hice. Lo siento, pero... Oiga, ¿puede darle una nota? ¿Una nota? Bueno, si regresa aquí... Por supuesto. Genial. Sí. Ella no quiere hablarme, pero leerá esto. Tal vez la lea. ¿Quién entiende a las mujeres? Gracias. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. Gracias por ver el video 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 ¿Qué le dijiste? No mentiré Ella me tenía realmente cautivado con su belleza Pero no fue tan malo Nos separamos por acuerdo mutuo Las mujeres enloquecían por mí Ya basta Son fábulas Tú comenzaste Mejor dime ¿Cuánto tiempo te quedarás? Bueno Un tiempo más Hay silencio Es lindo No hay nadie En el pueblo dicen que enloqueciste en Moscú Dicen que te convertiste en una bruja Bueno Las mentiras siempre les alegran Parece un buen chico Tal vez lo solucionen Todo puede mejorar Mi abuela Lo decía Hay esperanza Excepto en la muerte Era muy sabia Y tenía razón El pasado quedó atrás No hay solución Igor se reunió con Alexander ¿Por qué? No lo sé Pero luego de la reunión Las deudas de Igor Fueron pagadas milagrosamente Entonces lo compró También revisé sus llamadas A los empleados y personas cercanas ¿Qué descubriste? Algo preocupante Sus llamadas están resaltadas Igor Marina Marina Una hora antes Nastia Siento mucha culpa Ahora me doy cuenta de lo que hice Puedes insultarme con todas las palabras Todas son adecuadas Sé que no debo pedirte nada Pero lo hago Dame una oportunidad de verte Y explicarte todo Sé muy bien que no tengo derecho De hacer nada más Lo siento Lo siento Lo siento mucho Espero por ti No, no, no No, no No. No, no No, no Bien, vamos Espera Uy Ten los zapatos Toma Yo puedo Bien, bien, solo ayudo No lo necesito La doctora dijo que debo caminar ¿Cierto, Vladimir? Garik Es con cuidado, eso dijo la doctora Muchas gracias por acompañarnos ¿Vendrás a visitarnos? Seguro, cuando mejores jugaremos fútbol Comenzaré a correr, ya verás Te superaré No si yo tengo el balón Cuidado Estoy en deuda contigo Si no fuera por ti No fui yo Fue mi hermana Ella lo hizo todo Ajá ¿Quisieras venir con nosotros? Te presentaré a mi mamá ¿A tu madre? Sí Bueno, me encantaría Conocerla Por supuesto Claro Genial Y Ay Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Irá al Hotel Vostok. Sí, así es. Estará en la zona en media hora. ¿Mismo auto? Sí, la misma licencia. Lo sé. ¿Quién es? El que debió asesinarte. ¿Por qué me llamas? En este negocio, los clientes suelen cambiar las reglas del juego, y eso no me agrada. ¿Quién eres? ¿Quieres saber? Sí, por favor. El turista. Gracias, turista. Usa las pruebas sabiamente. ¿Quién es? ¡Shh! Hola, puedes bajar. Estoy aquí. No puedo subir. ¿Olvidaste las flores? Son negocios. ¿Puedes explicar esto? ¿Qué es esto? Son llamadas entre Alexander y tú. ¿Me vigilas? Soy una mujer libre. Puedo hablar con quien yo quiera. Dime, ¿por qué Alexander te llamó el día del atentado? Quería invitarme a un restaurante. ¿Y qué le dijiste? Que yo ya estaba en el restaurante. Me senté a esperarte y llegaste tarde. Entonces sabía dónde estabas y que esperabas por mí. Escúchame, Gleb. No recuerdo bien lo que dije. Solo fue una charla. ¡Una charla! No tienes moral para culparme ni estar celoso. Yo soporté a Nastia todo este tiempo. Y ahora me culpas de esto. Solo cuando yo hablé con él en el bar. Mientras que tú jugabas a la familia feliz. ¿Qué fue lo que conversaron? ¿Acaso importa? Incluso si ocurrió algo, Nastia y tú se acostaron. Escucha. Si hubiera sido más cuidadosa y se hubiera cerrado la boca, todo sería diferente. ¿Diferente? No habría ocurrido. El conductor no estaría herido y en riesgo de muerte. ¿Ahora eso es mi culpa? Nadie te acusa. Quería asegurarme. ¿De qué? No importa. ¿Quieres decirme algo? Bueno, creo que está dicho. Lamento tomar tu tiempo. No. 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 Todavía no se puede. No. No. El número que marcó no está disponible. Por favor marque nuevamente. El número que marcó no está disponible. Por favor marque nuevamente o intente más tarde. Está en coma. Los médicos no dan certeza. ¿No tiene pronóstico? Sina, pero ¿cuál pronóstico? Como mucho él estará en estado vegetal el resto de su vida. Sí, Marina. Al final no pudiste casarte. Sí, lo lamento por Gleb. Todos son negocios. Ocurrió otra vez. ¿Qué importa la razón? Bueno, la relación no terminó. Tú la terminaste. Pero yo podré estar con él. Haremos las paces. Marina, no seas tonta. Él está en coma. Y tu tiempo se agota. Si no hubiera buscado el teléfono, lo habría asesinado. Son circunstancias. Eso es. Circunstancias. Claro. Nunca había fallado. Tiene suerte. Se salvó. Tal vez no sobreviva. Sí. ¿O quieres que lo elimine ahora? Lo siento. Lo necesito. ¿Quieres uno? Los preparan para mí. En cuanto a lo de eliminarlo... Es mejor dejarlo así, ¿bien? ¿Y el turista? Se fue. Creo que... salió del país. Bien. Debería seguir su ejemplo. No. 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 ¿Estás aquí? Sí. ¿Puedes verme? Borrosa. Ya pasará. Gleb. Lo sabía. Sabía que podrías. No, no. Tranquilo. Calma. El doctor no te ha examinado aún. ¿Hace cuánto tiempo? Casi un mes. ¿Un mes? No. 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 Aquí tienes, Igor. Preparé lo que pediste. Gracias. Gracias. Los documentos del terreno están listos. Sí, ya los revisé. Gracias por tu trabajo. Prepara la reunión. Cerraremos el trato con el chino. ¿Cómo lo supiste? Stepanich vio la noticia del crimen. ¿Stepanich? Sí, me preparó durante un tiempo. Me dijo algo de los crímenes, de las armas, y luego me habló de ti, de todo esto. ¿Qué hiciste? No podía creerlo. Corrí al centro. Luego fui a conectarme a internet y descubrí las noticias. Y lloré mucho. Es bueno que llorarás. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué me hablas? ¿Cuánto me lloraste? Te golpearé. Pero no puedes golpearme. Hazlo después. Después. Después yo vine a Moscú y Vika me acogió. Gracias a Alexandra, contactamos al director de la clínica y él me permitió estar aquí. ¿Puedes perdonarme? Te perdoné hace mucho. ¿Te casarías conmigo otra vez? ¿Me amas? No es difícil decirlo. Solo son palabras. ¿Entonces qué? Escucha tu corazón. ¿Hola? Hola, Vladimir. Soy yo. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás, Gleb? Me alegra mucho. También me alegra oírte. Gracias por preocuparte. La salud es lo primero. ¿Qué tal la empresa? ¿Ya cayó? Qué suerte. Desperté a tiempo. No te preocupes. Igor pagará. Ya no podrá escaparse. Ahora debo pedirte algo. ¿Me ayudarías? Vamos. machucar. ¡Gracias! Como prometimos, resolvimos los problemas con el terreno para el proyecto. Alexander dice que todos los problemas con el terreno se solucionan. El trato continúa. En pocos días firmaremos el contrato. Entonces, comienzan los pasos hacia esta cooperación mutua. De acuerdo a la tradición rusa, deberíamos beber para cerrar el trato, ¿no les parece? ¡Vamos! ¡Vamos! The gentlemen are offering to sign the agreement and to discuss the next steps in the traditional Russian way. ¿Alexander Gorokhov? Tenemos que hablar. Sí, ¿cuál es el problema? Estás bajo arresto por intento de asesinato a Gleb Prokhorov. Seguro es un malentendido. ¿Eres Irakli Gorgatse? Sí, claro, soy yo. También estás bajo arresto por intento de asesinato a Gleb Prokhorov. ¿Yo? También por sospechas de asesinato de Iván Sukkotin, apodado Kabar. Nunca había oído ese nombre, pero yo estoy dispuesto a cooperar con la investigación. Todo es un malentendido. No soy asesino. Escuche, señor Chun, no se preocupe. Todo esto se va a aclarar ahora. Todo esto es obra de los competidores. Hoy vas muy bien, cariño. El doctor está muy complacido. ¿Y tú? ¿Lo estás? Estoy muy feliz. Por Dios, me alegra tenerte. Parece que ahora sí entiendo a mi madre. Ella me conocía muy bien. Recuérdala siempre. Si no fuera por ella, todo habría sido diferente. ¿Puedes imaginarlo? No entiendo. ¿Cómo pudo preverlo? Instinto. El corazón de una madre presiente. ¿Sabes? Temí cuando supe que te amaba. Sí. ¿Temiste? ¿Por qué? No sé. No estaba listo para esto. Intentaba... evitarlo. Pero nadie... se compara. Tuve mucha suerte. No merecía... tu amor. Pero lo tengo conmigo. Tuviste mucha suerte. Así es. Pero... ¿por qué sonríes? Sí, por la adivina. ¿Qué dijo ella? Tenía razón. Dime qué fue lo que dijo. Mis segundas nupcias serán felices. Bienvenida a casa, Kira. No, 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 no Gracias por ver el video.